¿Dónde está la Julieta? ¿Dónde está la Julieta? ¿Quién ha visto la Julieta? ¿Dónde está la Julieta? ¿Dónde está la Julieta? ¿Dónde está la Julieta? ¿Dónde? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Tú vayas a contar? ¿Tú vayas a contar? ¿Por favor, Julieta? ¡Cuenta! ¡Uno, dos, diez! ¿Te pegamos así y ahí? ¿Pero te lo entierro? ¿Pero te lo entierro? ¿Han dejado de galeta? ¿No? ¿Pues eso ya hay que pegarlo? ¿Salítame? No, 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 no. No, 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 no.